José María Cano En los últimos 16 años de su vida, José María Cano se ha dedicado más a recorrer el mundo con las exposiciones y venta de sus pinturas con las que ha llegado hasta Japón, que es la faceta que desarrolló una vez que Mecano dejó los escenarios, grupo para el que escribió temas como Cruz de Navajas, Hijo de la Luna, Aire y Mujer contra Mujer, entre otros. Su hijo Daniel Cano Gómez, diagnosticado desde su infancia con el síndrome de Asperger ha sido el principal motor de su vida. José María Cano Piso 21, Draco Rosa, La Marisol, Gilberto Santa Rosa, Betusta Morla Piso 21, Draco Rosa, Betusta Morla